un charque por aquí cámara vamos a hacer un nuevo vídeo bienvenidos nos fuimos otro vídeo de el fulimán de mis amigos señor soy el más gomelo y de mis amigos gomelo soy el mañero cuál cree que es usted identifique se suscribió hoy me viene por acá a un mirador chimbita todavía no estoy en el mirador acaba de llegar para hablarles de un temita y de un temita que va con el hilo de nuestros vídeos tercer vídeo muchas gracias por los que se han suscrito y los que vienen me viene por acá con la motirri vean ahí está con todos los fierros ahí 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 tenemos el drone para hacernos unas tomitas para que vean desde lo alto como es que se ve bueno acá ya empezamos a subir un poquito encartado que casco que el trípode que tal temas a tratar en este vídeo para dónde me voy qué país qué ciudad también porque es bastante importante porque qué requisitos me pidieron y en qué estado estoy de proceso como ya saben en vídeos anteriores les he dicho que yo estoy en colombia todavía pues para mostrarles todo el proceso de cero y de pronto arrojar un poquito de vista subida un poquito de información que que pronto yo al buscar no la encontré en vídeos porque en internet está todo pero en vídeos yo nunca vi un estudiante internacional que aún no se haya ido que aún no se hubiera ido hablando del tema no entonces ya vemos por acá el mirador les va a mostrar un pequeño templo es un templo ahí está jesús la virgen acá como que hacen misas eso es nuevo allá arriba no sé si la alcanzan a ver hay una cruz ahorita se las enfocó bien bacano comprometido comprometido la gente se subió allá pero como que ya no se puede porque hicieron el templo hasta la virgen y ya les muestro las rodas la espectacular vista que hay desde acá y continuamos con el vídeo a tratar de coger acá a la vista primer punto porque fuera del país yo ya estoy una carrera profesional acá en colombia no es fuera del país porque piense que el país está más bueno muchas cosas pueden ser ciertas no que el país está mal que no se consigue trabajo que no pagan bien que yo no sé qué qué sé cuándo pero digamos que esas no son las razones que me impulsan la primordial 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 es que yo siempre había querido tener esta experiencia de estudiar en el exterior siempre viajado a nivel colombia desde que tengo memoria que yo me acuerde no y siempre ha escrito en la experiencia de viajar de estudiar en otro país interactuar con otra cultura de conocer de aprender cómo funciona la educación en otro lugar y y de esa experiencia no bien vacan cita por este camino la gente sube a pie yo llegué por detrás porque porque pues para y sube la moto no pero por acá la gente sube a pie si yo me mames subiendo de la moto imagínese la gente que sube a pie hasta acá desde el pueblo no vamos ver racos continuando acá porque es que yo me distraigo muy fácil complementando lo que les acaba de decir que siempre había querido que estudiar en el exterior pues también había querido que fuera una cultura que no que no hablar español por eso en el vídeo anterior que les dije que qué países que estaba españa no profundese mucho allí porque porque quería otra otro idioma otro otra cultura otro lenguaje otro otro ambiente esa es básicamente la razón por qué por qué decidí emprender esta aventura bueno pase de este vídeo un poquito dinámico no tan aburrido vamos a cambiar de estilo bueno segundo punto segundo punto qué país bueno yo les dije que había estudiado australia nueva zelanda estados unidos españa más buenas y canadá nueva zelanda no sé no me convencieron algunas de audiovisuales o sea como como sus carreras sus programas entonces por eso como que no me llamó mucho la atención el segundo australia australia bueno a mí sí me jala un poquito eso hay que queda lejos lejos conmigo uy yo no sé si puedo decir que lo sería de acá pero que es lejos y no es la misma zona horaria entonces qué tal yo llamar a mi mamá y estuviera acá dormía o ella me llamara yo estuviera ya dormido entonces y sentía que era lejos dos tres días viajando como que ahí me detuvo un poquito en españa ya les dije que no averigua bien eeuu después por la situación esta del presidente y el tema de inmigración y estudiantes y sobre todo lo que pasó ahorita en el cobre que les estaba quitando las visas pues no me convenció del todo entonces quedó canadá será que fue canadá o me quedé con estados unidos nueva york nueva york no sí sí fue canadá no está lejos los programas que investigué estuvieron muy bacanos habían unos que me llamaban la atención unos muy caros la verdad sí hay que decirlo pero pues yo soy muy curioso y me puse a investigar será que si es caro qué posibilidades hay qué programas hay qué ciudades hay entonces pues eso se los voy a explicar en otros vídeos específicamente ya en canadá porque en el vídeo anterior les dije cómo buscar las universidades para el peor del mundo si no ha visto ese vídeo por favor por favor hermano para que se conecte bueno les voy a decir en otro vídeo las ventajas y las desventajas que a mí como gente como persona previa a irse me dijeron como desventajas y ventajas que hay de estudiar allá yo las voy a catalogar como en miedos que le meten a uno el día tampoco me está colaborando mucho que digamos porque no está haciendo sol pero esto con sol un atardecer ojalá un atardecer una belleza me voy a robar una foto de un amigo y se las voy a colocar acá para que vean cómo se ve de chimbita ciudad que ciudad elegí yo bueno la verdad estaba entre montreal ottawa y vancouver montreal no me convencieron algunos programas de pues porque los que a mí me interesaban estaban en inglés me estaban picando estaban en inglés pero estaban muy caros para mí para mi presupuesto y otros bacanas estaban en francés entonces me tocaba meterme a estudiar francés y era más tiempo y yo quería hacer esto como lo más inmediato posible se me facilita más con el inglés pasión programa en ottawa me mandaron la carta de admisión que sí que todo bien tatatata cuando me cuenta los precios estaba por encima de mi presupuesto entonces finalmente fue vancouver en vancouver en encontramos un lugar bien vacan citó pero digamos que el presupuesto es un poquito más más flexible la ciudad me gusta mucho porque pues porque vancouver es un es una ciudad que es muy fuerte en la industria cinematográfica en la industria audiovisual que más le puedo decir que de la ciudad así no la conocen si no la conocen es bajar una foto así más o menos se ve que muchos no la conocen como yo no la conozco pero así luce es muy fuerte en la industria audiovisual más conocida como hollywood norte bastante fuerte y pues a mí me gustan los efectos visuales a mí me gustan los medios audiovisuales a mí me gusta el cine la televisión la foto todo 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 entonces me llamó mucho la atención por ese lado voy a hacer el amague como si viniera del pueblo a pie ahora se me va muy duro porque le comento les comento todo esto de las ciudades porque pues para que se den cuenta que que si se van a encontrar con cosas de que las ciudades son caras las universidades son caras el costo de vida es demasiado caro y bueno lo que sea pero pues a mí eso no me detuvo yo seguí investigando seguí mirando ciudades seguí mirando posibilidades de universidades de colegios es como como que con estos vídeos quieres impulsarlos motivarlos como los hice como investigué y como di con un lugar que después se ajustará mi presupuesto y no dejar de un lado el viaje no porque eso pasa mucho como que digamos cuando me dijeron en otagua no vale les voy a decir el precio vale 10 mil dólares cada semestre son cuatro semestres imagínense 10 mil dólares así el canadín sistema barato es un mundo de plata de dónde con la moto no me alcanza qué requisitos me estaban pidiendo a mí me estaban pidiendo una y el de mínimo 5 pero pues muchos de las instituciones tienen la opción de que si usted no tiene el certificado y no lo quiere hacer y siente que tiene nivel pues hace el examen con ellos yo ya lo había hecho previamente obtuve el nivel pero pues igual ellos le hacen una entrevista para verificar que ese nivel sea cierto ahí el saca de mí obviamente estoy subiendo y si está duro que más requisitos me pidieron que ya tuviera como que finalizado mi estudio bachillerato en mi país y ya básicamente fue eso ahí me pidieron la carta de aceptación pues para los trámites de la visa ay es muy duro y con cámara acá soy nuevo en esto de pronto uno haciendo vídeos le saque brazo la institución para la que yo me voy a ir tiene la posibilidad que si usted no tiene el nivel de inglés puede hacer un pathway que es como estudiar inglés con un aliado y después eso se lo valen para que usted entre como su requisito de admisión eso lo voy a profundizar en otro vídeo tanto la institución como el tipo de pathway y en mi en mi opinión personal que es mejor si hacer el pathway o mejor usted estudiar en su país hacer el certificado y presentarse si ustedes quieren que yo haga ese vídeo por favor suscríbanse comentenlo yo leo los comentarios y lo hacemos no les voy a hacer ninguna es no es como que la institución esté pagando y diga hable de mí bien en colombia no porque pues a mí lo que me gusta es compartir la información y que a la gente le pueda ir bien y que puedan tener esa experiencia que yo voy a empezar a tener que vamos a vivir con los que están suscritos ya empezó a salir el sol allá en chináutica pero es que está muy blanco escogí mal el día último punto en qué estado el proceso estoy bueno yo ya presenté la visa tengo la carta de aceptación ya se las dije reunir los papeles del visado me presenté a la visa de estudiante y estoy esperando la aprobación está un poquito demorado porque pues por el tema del cobit no está en como el aliado donde uno registra los biométricos los datos biométricos y la fotografía no están atendiendo en este momento entonces de pronto el tiempo se extiende un poquito antes en épocas normales permiso de estudio de cuatro a ocho semanas dicho por la página de canadá directamente entonces estoy en ese estado no me da miedo hacer estos vídeos porque creo que cumplo con los requisitos creo que tengo los papeles si por algún motivo me la rechazan miraremos de qué por qué razón fue y que hay que corregir y también se les va a compartir acá para que no les vaya a pasar a ustedes o si ya les pasó pues para que sepan una de las posibilidades por las que las puedan rechazar es el primer intento se registró hace un mes ya lleva cuatro semanas entonces estoy en ese estado del proceso ya estoy aceptado en el instituto ya si me aprueben la vista solamente es viajarles qué chimbano vamos a grabar todo eso por allá a ver velasco en dinamarca adiós muchachos hasta una próxima ocasión vaya con esta vista con esta vista me les voy a despedir y Gracias por ver el video.